¡Suscríbete! Tana mía, por favor, no me dejas ni respirar Tú me estás dando, me estás dando mala vida ¿Qué dice la tía en mi corazón? Dime tú por qué, como yo también Cuando tú me hablas como a un cabrón Tana mía, corazón está sufriendo mala confusión No me dejas ni respirar Tú me estás dando, me estás dando ¡Suscríbete! Me está dando mala vida Yo pronto me voy a escapar Tana mía, por lo menos date cuenta Tana mía, por favor, no me dejas ni respirar Tú me estás dando, me estás dando ¡Suscríbete! Tu corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.